Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo he adorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta fría ver Nuevamente te sabés Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? Siento que la vida me ha quitado Tantas realidades de mi lado Que no tiene ya sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años No sigan haciendo más extraño Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Te amo Te amo No Amor te soñé Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos Bienvenido Suscríbete a mi canal y al canal de Valuna Para recibir notificación cada vez que subamos nuevo video semanalmente Los amamos Suscríbanse Suscríbanse Los amamos Chao 100% 7% 11% 3% 3% 2% 3% 4% 3% 4% 5% 4%